Muchas gracias, queridos compatriotas que están aquí hoy día en Pampas, Tallacaja. Muy contento porque la primera vez que vine a Pampas tenía algo de 12 a 14 años. Y era más chiquito Pampas, fui porque un familiar mío por las zonas de trabajo tenía que ir a Impregilo, a la zona de Campo Armiño, que está creo que a dos horas más o menos. Y hoy día cuando sobrevolábamos Pampas, el ministro Gallardo, Pepe, me decía qué hermoso se ve Pampas. Y yo le decía que no las conocí antes, antes era más chiquito. Hoy día tienen hasta piscina, etc. Y la verdad me llena de orgullo y de cariño cómo va desarrollándose Huancabelica. Porque Huancabelica es la misma historia de Apurímac, de Ayacucho, que era el triángulo de la pobreza. El triángulo donde estaba la capital de la desnutrición crónica infantil. Eran las zonas olvidadas, por lo tanto el Estado no se preocupó en hacer infraestructura, ni carreteras, ni escuelas, ni centros de salud de calidad. Entonces, esa situación la he vivido como soldado. Porque como soldado también conozco algo de Huancabelica. He pasado de Chiquia hacia Surcubamba, hacia Huachocolpa, Balcón, Marcaballe. Y todas esas zonas las he conocido. He conocido el Mantaro. Había que... Los que son de Balcón conocerán. Los que son de Huachocolpa. El Guaro, que había que pasar para ir al otro lado, ¿no? A Santo Domingo, ya de Acobamba, creo que es. ¿No? No, no. Cruzaba el Mantaro de Huachocolpa, Balcón, y había que bajar al Mantaro y un... Sí. Esa era la grapata. Ese era un cable, no sé cómo estará ahora, era un cable donde había que poner una cabulla y había que amarrarse una cuerda y cruzarlo a brazo. Y no había carretera de Chiquia hasta Surcubamba, Huachocolpa, no había carretera. Era a plancha nomás a tirar plancha y uno dormía en Chiquia, donde estaba lleno de alacranes y etcétera. Uno ahí dormía. Y los sábados, creo, o los domingos era la feria en Chiquia. Entonces, cómo no tener cariño por esta tierra que me acogió. Y además, que nos acogió a mí y a Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que está trabajando, a pesar de toda la campaña que se hace contra ella, ¿no? Por su condición de mujer, por condición de ser esposa del Presidente de la República, por su condición de rebelarse y no tratar y no ponerse de ser una primera dama decorativa, sino ser una primera dama de acción que viaja y está mirando los programas sociales, un activista social para trabajar por los derechos de la mujer, a pesar de todo eso, ¿no? La gente, intereses subalternos la atacan porque no quieren, no quieren a una mujer que trabaje duro junto con su esposo para sacar adelante. Prefieren que esté relegada. Pero Nadine no es así. Y Nadine va a seguir trabajando en la mano conmigo como una familia. Porque así sale la familia peruana. La familia peruana se ayuda. El esposo y la esposa ayudan para sacar adelante a nuestros hijos. Miraba ahora cuando hablaban cada uno y miraba las cifras de desnutrición crónica infantil. Al igual que Ayacucho y Apurima, Juan Cabelique estaba sobre 54% de desnutrición crónica infantil. Ese crimen lo hemos vencido. Y hoy día hemos bajado 20 puntos. Y tenemos que seguir trabajando. Así como hemos trabajado con Masiste, ahora con Claudaldo, tenemos que trabajar juntos para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Y qué tienen que ver las carreteras con todo este tema. Es la política social que se integra con la política de infraestructura. Porque uno de nuestros sueños ha sido sacar a Huancabelica junto con Apurima y Ayacucho, sacarlos de la pobreza y del olvido. Para esto tenemos que trabajar duro. Porque todas estas zonas del país fueron olvidadas. Y tienen que saber ustedes por qué fueron olvidadas. Fueron olvidadas porque el Perú básicamente se construyó en Lima, se construyó en la costa. El imperio Inca del Cusco pasa a Lima por el Callao, porque hay un puerto para sacar los recursos naturales y llevarlos fuera del país, llevarlos a Europa. Y entonces se descuida la construcción del desarrollo nacional. Y la gente vive de la agricultura. Pero el Perú en general no vive de la agricultura. Porque con la plata de la minería el Perú compra alimentos de afuera. Compra todo lo que puede comprar de afuera. Y no se construye en el Perú. Esa cámara fotográfica, ese celular, esas filmadoras, nada de eso se hace acá. Todo se compra de afuera. Entonces, cuando yo les vendo a ustedes una botella con agua, si yo les pido 100 soles, nadie va a pagar porque ustedes pueden deducir el costo del producto. Saben que esa agua y esa botella de plástico no puede valer ni 50 soles, ni un sol. Pero cuando yo les vendo una cámara, una filmadora, un celular, ustedes no pueden deducir cuánto cuesta eso. Y yo les puedo pedir 100 soles. Y de repente cuesta 25 soles en China. Pero como no sabemos hacerlo, no sabemos cuánto vale ese chip que le da vida a ese aparatito. Y eso lo pagamos con recursos naturales. Entonces, cada día nos cobran más por vendernos algo que no sabemos hacer. Pero necesitamos ese algo y pagamos. ¿Y con qué pagamos? Con más minería, con más oro, más plata, más cobre, con nuestros pescados, nuestros peces del mar peruano. Pero así no podemos resolver el problema de fondo, que es el desarrollo de Huancabelica, del Perú en general. Desarrollar el Perú involucra mirar más allá, buscar una apuesta más importante que depender solamente del canon. Hablaba con nuestro gobernador regional y me decía, ahora el canon hidroenergético ha disminuido. Entonces, antes Huancabelica se acostumbró, porque así el gobierno central lo acostumbró, le dijo, ¿para qué quieres plata? Cobra tu canon. Y ahora el canon cada día es menor. Y Huancabelica entonces, ¿cómo va a mirar el futuro? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir a Purima, a Cayacucho? Yo les propongo algo que hemos venido construyendo, apostar, hacer una nueva apuesta, tal vez sea la última, porque las oportunidades vienen y se van. Apostar por nuestros hijos, apostar por la educación, apostar por la ciencia, la tecnología, apostar de que podemos dentro de poco construir esos celulares y que esos celulares ya no nos vendan a 100 soles, sino a 20 soles, como cuesta en China, donde hacen los celulares. Apostar porque nosotros podamos hacer el mantenimiento y la reparación de todas las maquinarias que pasan por acá y que no tengan que irse a Lima a comprar todos los insumos de Lima. Apostar porque acá hay una universidad que nos ayuda a tener profesionales de calidad para que la quinoa que he visto desde el helicóptero, el maíz que veo desde el helicóptero que se siembra, nos dé más recursos, nos dé más producción y más plata. Esa es la verdadera apuesta nacionalista. Por eso creo en Huancabelica y por eso le apuesto a Huancabelica. Por eso puedo señalar sin dudas, sin ninguna duda, de que nunca ningún gobierno en el Perú ha apostado tanto por la gente de Huancabelica que este gobierno, que este gobierno nacionalista. Es por esto que me siento orgulloso de poder mirar a Huancabelica y venir sin número de veces y decirles que estamos haciendo algo. Probablemente sea el presidente que más ha venido a Huancabelica porque vengo y traigo cosas concretas, porque me preocupo particularmente de la gente pobre. Hace poco estuve en Ollantaytambo, ¿no? Pero el distrito, ¿cómo es? Wando, Wando. He estado en Ollantaytambo y les agradezco que les hayan puesto el nombre del tambo o la casa de Ollanta. Porque cuando pasé por ahí, esos compatriotas vivían en esteritas y en carpas porque por el derrumbe se habían caído sus casas. Y paré y bajé y una familia pobre que vivía en estas carpas de plástico toldos, me invitó me invitó a almuerzo, me invitó sopa, papitas con queso y choclo. Y la verdad que a veces uno dice, ¿quiénes son más generosos, los pobres o los ricos? Entonces, eso fue lo que me emocionó y se me quedó grabado en la cabeza cómo resolver también el problema de ellos. Así que creamos, me dieron la idea de crear un programa nuevo que es las viviendas rurales. Son pequeñas viviendas que te resuelven el problema porque vienen con piso de madera para evitar el frío. Y sobre todo, se la damos a las familias que viven en chozas. Porque hoy día en el Perú todavía hay gente que vive en chozas. Y también les hemos dado en Ollantaytambo su tambo y sus viviendas rurales. Es un nuevo programa social en el cual estamos invirtiendo 250 millones de soles. ¿No? Más o menos, 260 millones de soles. Es un programa que antes no había. Y también hemos construido una política social. Quiero decir que a pocos meses de salir y de gobierno, quiero decirles que hemos construido más de 30 programas sociales en el Perú. Otros países tienen programas sociales. El líder, el líder cuando llegamos a gobierno en programas sociales era Brasil, que habían construido 25 programas sociales. Hoy día el líder en Latinoamérica y probablemente el mundo en política social es el Perú. porque hemos construido más de 30 programas sociales que no había. Y que hoy día nos ayudan a atender a la gente. Nos ayudan a atender a nuestros hijos. Los programas sociales son el complemento a las políticas de Estado. Las políticas de saneamiento en general fueran como esta carretera de asfalto definitivo. Entonces uno mira y se ve todo igualito. Y la conservamos. Pero el Perú no es así. El Perú no está construido con asfalto definitivo. El Perú tiene hoyos, huecos, donde cuando tú pones una política, hay zonas que se quedan sin que la política haya tocado. Hay zonas donde faltan colegios, hospitales, donde faltan comisarías, donde faltan acceso a carreteras, puentes, guaros. Y no llega la política de Estado. Por eso creamos los programas sociales. Para complementar esas zonas donde no llega la política, llega el programa. Y eso es lo que hemos hecho. Habían cientos de miles de abuelitos que no tenían una pensión y habían trabajado toda su vida. Hoy día les damos pensión 65. Habían niños, niñas de 0 a 5 años, hijos de pobres, que cuando se enfermaban no tenían seguro. Y su papá o su mamá tenía que pagar, tenía que prestarse plata para curarlos. Y ustedes saben la angustia de una madre o un padre cuando su niño de un año tiene fiebre de 39 o 40 grados. Eso lo he visto yo en Yurimaguas, en un centro médico. A una mamá, su hijo estaba en 40 grados. Y estábamos con Nadine ahí esperando todo el evento que íbamos a hacer. Y Nadine agarró con la mamá, lo llevamos y lo tuvieron que bañar al bebé para bajar en la temperatura porque no había médico. Y cuando hablábamos con la señora, la señora decía, ya se me han muerto dos niños, ¿no? Esta iba a ser la tercera, la niña. Por eso hemos universalizado el seguro integral de salud. Eso no había. Hoy día, todos los niños de 0 a 5 años, si no están asegurados en el salud o en un seguro privado, tienen automáticamente el seguro integral de salud para todos los niños, para todos nuestros hijos y nuestras hijas. Eso no había antes. No había antes Jalí Huarma, que hoy día alimenta a 3.3 millones de niños en escuelas públicas, particularmente primaria. Y en la selva primaria y secundaria, porque la selva está peor todavía. Si ustedes creen que esto es pobreza, vayan a Nauta, vayan a Montetoni, en la selva del Cusco, vayan a Pampaenza, en la selva de la cordillera del Cóndor, donde he trabajado dos años, para que vean realmente cómo la pobreza todavía puede golpear más. Entonces hemos creado Jalí Huarma, que no había antes. Hemos creado nosotros Beca 18, Beca Presidente de la República, en general el sistema nacional de becas, porque cuando llegamos a gobierno, en el Perú solo estudiaba el que tenía plata. Y becarios en el Perú solo habían 300 jóvenes, pagados por embajadas, ni siquiera por el gobierno. El Estado no está invirtiendo en la educación de los pobres, porque para el gobierno, para los gobiernos anteriores, es mejor no invertir en educación. Por eso es que en el ministerio, en los ministerios se llama gasto, no inversión en la educación, es gasto. Porque en un país minero, ¿para qué enseñar a la gente? Si la gente va a terminar trabajando en la mina. Entonces solamente la educación de calidad, era para una minoría, que son los que iban a gobernar el país, las clases políticas. Eso cambia en un gobierno nacionalista. Hemos construido el sistema nacional de becas, hoy día tenemos a más de 100.000 jóvenes, que están estudiando pagados por este gobierno. Y jóvenes pobres. Y hemos enviado universidades en el extranjero. Hemos enviado universidades nacionales de calidad. Pero si no, esos 100.000 jóvenes estarían destinados a ser pobres. Porque hemos ya apostado, como he dicho, a los recursos naturales. Pero hoy día estamos apostando al principal recurso natural, que es la inteligencia de los huancabelicanos. La inteligencia de los apurimeños, de los ayacuchenos. La inteligencia del pueblo peruano. Eso es lo que hacemos nosotros los nacionalistas. Y por esto, estamos dejando una política social. Más de 30 programas sociales. ¡Jacubiñay! Estamos construyendo los tambos. La misma red dorsal, que ha dicho Pepe Gallardo. Es un programa social. Porque el negocio era privado. Iban a llegar las empresas privadas, colocaban ellos sus sistemas de comunicación y comenzaban a alquilar o vender servicios. ¿A qué precio? Al precio que les hubiera dado la gana. Nosotros hemos invertido más de 300 millones de dólares para tener nosotros el sistema y que no nos vendan, no nos alquilen. Algo en el Perú que podemos hacer nosotros. Ese es otro programa social. Y así hemos construido un conjunto de programas sociales. Los guaros que es para llegar a esos sitios. Este programa de pro guaros que queremos sacar aproximadamente 170, 200 antes de fin de gobierno. Me inspiré en el guaro del Mantaro que está en Huancabelica, entre Huancabelica y Junín. Por eso es que nunca me cansaré de agradecerles a ustedes cuando ustedes me dicen gracias, presidente. He visto varios letreritos. No, señores. No, compatriotas. El que tiene que dar las gracias soy yo por haberme dado la oportunidad de llegar aquí y poder servir al país. Yo les doy las gracias a todos ustedes porque una serie hemos pasado épocas más duras donde decían que nos íbamos al vacío con Ollanta Humala y con Nadine Heredia. El país se caía. que decían que solo los tarados votaban por esta pareja por el nacionalismo. ¿Se acuerdan? Todos los que nos insultaban. Claro. Porque esa gente no quería que salga Huancabelica adelante. Ayacucho adelante a los Andes adelante y por eso no me cansaré de trabajar hasta el último minuto como presidente de la República y después en el llano a trabajar con el pueblo a trabajar de la mano porque el Perú no lo van a parar ni el Perú ni el Perú se lo van a robar el Perú es de todos nosotros y lo vamos a construir con sangre sudor y lágrimas así vamos a construir nuestro país hemos heredado un imperio hace 300 años pero hace casi 500 años el Perú era la máxima potencia en toda América del Sur éramos el país dominante el imperio y qué es lo que ha pasado cómo hemos pasado de ser los primeros a estar abajo 300 años de coloniaje donde nos discriminaban por nuestro color de piel por vivir y hablar quechua por nuestras costumbres 300 años en que decidieron modernizar la costa y olvidarse de la sierra que proveía la minería y casi 200 años de república en las cuales los gobernantes ociosos preferían gobernar desde Lima y no venir acá no ponerse su pantalón jean sus botas y salir a caminar salir a recorrer qué está pasando qué está pasando en Pampas qué está pasando en Ayacucho qué está pasando y resolver los problemas creían que todo se puede resolver desde Lima desde un escritorio y decían que conocían Huancabelica porque lo veían en el mapa pero no veían a la gente no veían no sentían el calor de esta chalina no sentían el amor de la gente entonces así es así que se olvidaron de todos nuestros andes nosotros queremos reivindicarlos como esa criaturita que representa nuestro país queremos reivindicar el futuro de nosotros por eso por eso por eso estamos dejando por eso estamos dejando una política social una política social que el que venga tiene que comprometerse a que de 100 mil becarios pase a 300 mil tiene que aumentar a 200 mil más empezando por Huancabelica para que de los 260 millones de viviendas rurales pase a 500 millones las viviendas rurales que se concluyan los colegios que están todavía sin concluirse que se concluyan y que se pongan la plata a la universidad de Tayacaja que se avance con las carreteras que nosotros las estamos haciendo porque no podemos parar la política social tiene que continuar que Jalí Huarma llegue a la secundaria y de esa manera seguir reduciendo la desnutrición crónica infantil la política educativa debe continuar son miles miles de millones de soles que le hemos metido educación cuando llegamos a gobierno miren ustedes el presupuesto que nos planteó el Ministerio de Economía y Finanzas de esa vez prácticamente nada para la sierra y políticas sociales tuvimos esa fue nuestra primera batalla cambiar la mentalidad en el Ministerio de Economía que tengan corazón también y poner plata en lo social sacar plata de muchos sitios para concluir estas carreteras comprimir los gastos insulsos los gastos fatuos para desarrollar una política social donde estamos invirtiendo casi 10 mil millones de soles a través a través de un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social hemos tenido que crear un Ministerio un Ministerio que no existía y seguramente a nadie se le ocurría que había que crear un Ministerio para los pobres y meterle ahí 5 mil millones y los otros 5 mil distribuirlos en los diferentes programas de los diferentes sectores hemos tenido que invertir en educación para llegar a tu casa con una educación de calidad mejorar sueldos mejorar calidad mejorar colegios hemos tenido que hacer una política de infraestructura para hacer estas carreteras realidad para que Huancabelica que estaba en 30 y cuántos arañas a cuántos lo vamos a dejar estaba 23% de las carreteras huancabelicanas de responsabilidad nacional con asfalto nada más quiere decir que la diferencia quiere decir que la diferencia prácticamente entre más de 70% de sus carreteras eran trocha carrozable nosotros se las vamos a dejar en 90% y las dejo en 90% no porque no pudiera llegar al 100% sino porque lamentablemente el día solo tiene 24 horas si tuviera 30 horas trabajaría más y además hace falta más plata para llegar a más gente pobre que tenemos que llegar en las zonas de frontera en las zonas de selva y en otros pueblos chiquitos más chiquitos que Pampas Pampas ya es una ciudad grande pero que nos necesitan y tenemos que estar ahí por eso yo escucho las necesidades de los alcaldes tomo notas voy preguntando cómo voy resolviendo ya vamos a resolver lo de la universidad lo del colegio también lo resolvemos inmediatamente vamos resolviendo pero acaso son todos los problemas hay más problemas tenemos muchos más problemas que resolver hay todavía aproximadamente 55 mil a 100 mil adultos mayores que todavía no tienen su pensión 65 hay todavía jóvenes que quieren estudiar hay todavía licenciados que tenemos que reivindicar hay todavía un Perú por construir por eso es que nosotros decimos hoy día que 5 años no es suficiente para cambiar las cosas pero es suficiente para iniciar una gran transformación la transformación que les ofrecí y que hoy día estamos avanzando a paso firme a paso de soldado a paso de peruanos avanzando por cambiar nuestro futuro cambiar el futuro de nuestros jóvenes de nuestros hijos todo valdrá la pena todo lo que hemos vivido si a cambio de eso nuestros hijos y nuestros nietos tienen un Perú mejor un Perú con mayor calidad de vida eso es lo que yo quiero ese es mi sueño ese es el sueño de Nadine de mis hijos y el mío propio muchas gracias a todos ustedes que haya Pampas que haya Don Cabelica y que haya el Perú carajo muchas gracias